Requisitos para inscribir un arma. Quienes deseen inscribir armas de fuego deben cumplir con los siguientes requisitos. Ser mayor de edad. Tener un domicilio conocido, mediante declaración jurada simple, que se realiza en la autoridad fiscalizadora correspondiente de Carabineros de Chile, más cercana a tu domicilio. Acreditar conocimientos sobre conservación, mantenimiento y manejo del arma a inscribir. Para ello, se contestará un cuestionario de preguntas por escrito, que debe ser aprobado con un mínimo de 75% de respuestas correctas y que será revisado en el instante y en presencia del interesado. Presentar un certificado médico emitido por un psiquiatra, acreditando aptitud física y psíquica para la tenencia de uso de armas de fuego. Presentar un certificado de antecedentes para fines especiales. No haber sido condenado por crimen o simple delito, ni haber sido dictado a respecto, autoapertura de juicio oral. No encontrarse sujeto a medida cautelar personal, ni haber sido sancionado en procesos relacionados con violencia intrafamiliar. No haberseles cancelado alguna inscripción de armas de fuego en los cinco años anteriores a la solicitud. Conoce la ley número 17.798 Más información en www.dgmn.cl Manipular un arma no es un juego.